Directivos, administrativos, docentes, familias, alumnos, intendentes, todos los que han dado la mejor de sí mismos para que este colegio siga viviendo y educando. El empeño de todos ha hecho posible pasar de una generación a otra, transmitiéndoles valores que nos han de ser mejor personas de paz y fiesta, personas de Dios. Tenemos que seguir mirando al futuro en nuestra tarea educadora, sabiéndonos herederos del carisma de Concepción Cabrero de Admira. ¡Gracias por ver, no puedo estar afuera de él! ¡Gracias por ver, no puedo estar afuera de él! ¡Gracias por ver, no puedo estar afuera de él! Le damos gracias a Dios por cuántos años que tiene nuestro colegio. ¡Cincuenta! 50 años, y cuando alguien celebra 50 años, ¿cómo decimos que son un aniversario de oro, verdad? Este aniversario de nuestro colegio, papá Dios, tu ternura, tu amor, tu misericordia, se ha manifestado a través del trabajo apostólico de esta comunidad de religiosos, misioneros del Espíritu Santo, que iniciaron esta labor docente. Gracias, papá Dios, porque hoy, como familia educativa, familia escolar, te damos gracias. Y te pedimos que nos sigas iluminando, que sigas derramando tu Santo Espíritu sobre esta labor. Te lo pedimos, papá Dios, por tu Hijo Jesús. La hipocresía y la altanería es una realidad humana en la que fácilmente podemos caer los cristianos. Sin embargo, Jesús nos invita a cuidarnos de ellas, ya que éstas suelen alejarnos del reino de Dios. No te preocupes, que habrás de comer, ni por la ropa que habrás de vestir, ni por añadidura lo demás se quedará. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Ahora, qué bueno, ese frío no nos afecte, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo más terrible? ¿El frío que sentimos en el cuerpo o el frío que puede existir en nuestro corazón? ¿Qué será más terrible? El frío que puede existir en nuestro corazón, ¿verdad? Porque ese frío, ese frío nos va a congelar. Y cada vez que nosotros, pues celebramos aquí nuestra Santa Misa, la Eucaristía, hablamos de ella con, ¿qué es verdad? La fiesta de nuestra fe. Y en esta fiesta de nuestra fe, que cada mes celebramos, hoy tenemos un motivo muy especial, como ya lo dijimos al iniciar nuestra celebración, ¿verdad? Hoy le damos gracias a Papá Dios porque estamos cumpliendo... ¿Estamos cumpliendo 50 años? Y yo los veo muy chiquitos para tener 50 años, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Pero por qué estamos cumpliendo 50 años? A ver, ¿por qué estamos cumpliendo 50 años? Por el colegio, ¿verdad? Por el colegio. Hace 50 años, esta obra maravillosa se inició. Y por eso le damos gracias a Papá Dios. Papá Dios nos da a su Hijo Jesús para que caminemos con Él. Para que Jesús ilumine nuestro corazón y nos haga vivir alegremente. Y nos haga vivir con responsabilidad. Y nos haga vivir precisamente con esa coherencia que llamamos, ¿verdad? Yo digo, hay que portarse bien. ¿Y quién es el primero que se tiene que portar? Bien. Uno, el que lo dice, ¿verdad? Si yo digo, se van a portar bien, ¿cómo me tengo que portar yo? Bien, ¿verdad? Me tengo que portar bien. Y eso se llama el génico. Eso se llama testimonio, ¿verdad? Muy bien, pues le damos gracias a Papá Dios pidiendo que su Santo Espíritu nos ayude a vivir la alegría de los hijos de Dios. Y le damos gracias a Papá Dios porque esta mañana, con un poquito de frío, pero estamos celebrando estos primeros 50 años de esta labor, de este colegio. Pero este colegio tiene vida gracias a quién? Gracias a Dios primero, pero gracias a quién? A todos nosotros. ¿Verdad? Y cada uno de los que probamos, como decíamos, pues esta familia educativa, esta comunidad escolar. Y vamos ahora a escuchar también, pues unas palabras del Padre José que nos acompaña, que protagó el Evangelio y que precisamente el Padre José es de esta comunidad, de los misioneros del Espíritu Santo, que hace 50 años iniciaron esta obra. Buen día a todos, buen día amigos. Yo solo quisiera decirles dos cosas. Lo primero es felicitarlos, felicitarlos por este aniversario. Nosotros físicamente, los misioneros del Espíritu Santo, ya no estamos aquí. Pero hay muchos vínculos, hay muchos lazos que todavía nos unen. Quiero invitarlos sobre todo a mantener el acto como principal, que es el Espíritu, el Espíritu que está al inicio de esta fundación, que es el Espíritu de Concepción Cabrera Láñez. Una mujer apasionada de Dios, apasionada por los hombres, por su historia, por su pueblo. Una mujer que nos enseñó el sentido del sufrimiento, asumir la vida, a tomar nuestra cruz y a seguir adelante. Una madre de familia, de nueve hijos, viuda, que sacó adelante. Y que eso no le impidió tener una vida profundamente de Dios y profundamente de su vida. Entonces, yo quisiera invitarlos a eso, a todos los papás, a enseñar ese testimonio que nos dio Conchita. De parte de la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo, por todo cariño, mi presencia es poder acompañarnos y aliarme a este espíritu. Y segundo, pues yo también quisiera unirme al mensaje de Efraín Martíñano, y pedirles eso, que se cuiden, que nos cuidemos de la levadura de los fariseos, como dicen. Porque dicen una cosa y viven otra. Porque su vida está lejos de todo lo que, de sus discursos, de los que proclamamos. Y eso creo que va para los sacerdotes, para todos los curas, para todos los maestros. No queremos maestros fariseos. Y para todos los padres de familia también. ¿Por qué no? Porque ponen cargas que no mueven y con la punta de él, de él. Porque quieren los primeros lugares, porque quieren aparentar, pero su corazón está lejos de eso. Yo creo que hoy es como, me parece muy importante en esta festividad, esta palabra. A cuidarnos de todo esto, a tener una vida más auténtica, a olvidar la simulación, el aparentar, el querer. Esa levadura. Todos sabemos lo que es una levadura, ¿no? Que hace la levadura es, infla, es un polvito que, que infla la masa. Y es, pero esta falsa, es hipocresía, es, la infla, pero ¿qué es? Es falsedad, es aire, es fácil. Así es, infla, pero que por dentro no tiene nada. ¿Y de qué sirve tener algo muy grande? O tener un gran título si por dentro, como personas, como seres humanos, somos muy poquitos. Yo, oye, el Señor nos invita a ser personas humanas, personas que aman, personas que sirven. Es lo que yo le quise hacer. Y que no tengamos miedo, es la otra palabra. No tengamos miedo. ¿Y por qué no tenemos miedo? ¿Por qué tenemos a quién? A Dios. Dice San Pablo, tenemos al Espíritu Santo, es el Haga. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Eso. Cada uno tiene el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo es del Espíritu de quién? De Dios, de Jesús. De Jesús resucitado. Dentro de cada uno de nosotros, del día de nuestro bautismo, Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Y nos ha hecho sacerdotes, profetas, cada uno. Por eso dice, no tengamos. Dice, cada cabello de nuestra cabeza está montado. Hoy vivimos un mundo de mucho miedo. De miedo a los demás, de miedo. No temamos. Que este Espíritu nos fortaleza. Esto que te doy, es vino y paz, Señor. Esto que te doy, es mi trabajo. Te damos gracias por estos 50 años de nuestro colegio. Con este pan, con este vino, te ofrecemos nuestro agradecimiento. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo cruzar. Jesús está a ti. Papá bueno, papá Dios, te damos infinitas gracias por esta mañana que nos has regalado al celebrar la Santa Misa. Que esta Eucaristía nos impulse a reconocerte siempre, a ser agradecidos y a saber que contamos contigo, con tu amor, con tu misericordia, para vencer todas las tentaciones y dificultades que nos encontremos en el camino de la existencia. Papá Dios, que el Espíritu Santo nos acompañe siempre y día a día nos renueve. Te lo pedimos por tu Hijo Jesús. Amén. El Señor que me ama, tú no eres Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama con su eterno amor. Que me ama, que me ama, que me ama con su eterno amor. Tú tienes un amigo que me ama, tú no eres Jesús. Tú tienes un amigo que me ama, tú no eres Jesús. Tú tienes un amigo que me ama, tú no eres Jesús. Tú tienes un amigo que me ama, tú no eres Jesús. Buenos días, alumnos, padres de familia, amigos del colegio, maestros, personal administrativo, de mantenimiento y directivos. El día de hoy, 14 de octubre, es un día lleno de alegría al conmemorar el aniversario número 50 de la fundación de nuestro querido colegio. Esta ceremonia está dedicada a todas y cada una de las personas que colaboró en la institución, reconociendo su labor y su gran aportación en estos 50 años. Está con nosotros el padre José Adolfo Bastarachera Duarte, miembro del Consejo Provincial de México, Misioneros del Espíritu Santo. El mandador público, Miguel Hernández de la Ciudad, director general del Colegio Concepción Cabrera. La licenciada Bertoltzador López Mundiola, directora técnica de la Sala Escolar y Comunidad de México. La licenciada Inao Rodríguez Gutiérrez, coordinadora académica y de la área de la cooperación de la Universidad de México. La licenciada Evalidia Ramírez Iglesias, coordinadora del área de recursos humanos y financieros de nuestro querido colegio. El padre Martino Santos Úñiga, religioso franciscano, querido amigo que nos ha presentado. Muy buenos días. El día de hoy, el colegio celebra 50 años de vida. Este festejo es una profunda acción de gracias por toda una historia. Hoy hacemos memoria del camino recorrido, reconociendo lo esencial de la misión educativa que nuestros fundadores dieron hace 50 años. En septiembre de 1966, recibió la autorización de la Secretaría de Educación Pública para impartir educación básica, que así inició esta comunidad educativa. En estos 50 años, el colegio ha vivido distintas etapas que le han permitido su desarrollo, crecimiento, y pues a todos nos ha llevado a una madurez y a una consolidación como institución. Como escuela católica, hemos realizado todos los esfuerzos por brindar a los niños esta educación basada en los valores del Evangelio, siendo conscientes que la etapa de la niñez es un tiempo maravilloso para ofrecer las bases de una formación humana, intelectual e espiritual. Conchita Cabrera escribió, Mi papel es estar de cimiento, y el cimiento debe estar muy yo. Con estas palabras tan sabias, sintetizamos el trabajo educativo realizado del colegio durante estos 50 años. Hemos sido cimiento de aproximadamente 12.000 niñas que han pasado a formar parte de esta comunidad educativa. ¡Gracias! 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 Todos ellos con más de 10 años de servicio. Es por ello que voy a pedir la presencia al estrado de la señorita Patricia Zabaleta. ¡Gracias! 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 También pido la presencia de la maestra Gabriela Reñezerra, que encuentra con 16 años de labor sin interrupción. ¡Gracias! 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 Aún pido la presencia de la señora Patricia Castromelo, quien ha trabajado con nosotros desde hace 11 años en el área de mantenimiento. ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso para todos ellos, por favor. Han pasado muchas personas por estas hablas. Ahora entregaremos los reconocimientos a aquellas maestras que han colaborado en años anteriores y que han dejado una huella en la historia de nuestro colegio. También pido la presencia de la maestra Rosa María Eugenio Fabián. Que se oiga cada vez un aplauso en su escenario. También pido la presencia de la maestra María de los Ángeles Robles Varela. Pido la presencia de la maestra Enelina Cos Castillo. Pido un fuerte aplauso para la maestra Gloria Esquivel Villanes. Pido la presencia de la maestra Verónica Sánchez Reyes. ¡Gracias! 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 Pido la presencia de la maestra, Jesús Ramírez Iglesias! nuevamente a ellos un fuerte aplauso por favor por toda la gente que le diga para bienestar a este colegio ahora queremos hacer un reconocimiento especial a dos personas que colaboraron con nosotros y que dejaron una huella imporrable en el corazón de todos aquellos que tuvimos la oportunidad de colaborar y convivir con ellos pido un fuerte aplauso para el señor Mario Castituzios quien dejó 25 años de sonrisas, alegría, servicio y generosidad de igual forma pido un fuerte aplauso para la maestra Antonieta Delgado mis sonidos que les darán un grado cariño y amor durante 13 años de servicio para la gente que está en la vida para todos nuestros más segundos agradecimientos ahora ya nos encuentran con nosotros sin embargo nuestra esperanza cristiana nos da la certeza de que ellos están en presencia de nuestro Padre Dios un fuerte aplauso por todos ¡Gracias! 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 a esta institución poder cerrar. Muchas felicidades. Pido a la presencia del Padre José Bastarrachea, misionero del Espíritu Santo, para que nos dirija unas palabras. La primera palabra que me viene compartirles es bienaventurados, que vienen las bienaventuranzas, a ver sus rostros, bienaventurados los que creen en los niños, los que sientan en los niños, los que trabajan con los niños. Qué gozo, qué gozo ver esto, ver este canto que expresa todo lo que hay en el alma de cada uno de ellos. Creo que el tesoro más grande que tienen son sus hijos, son los niños con los que trabajamos. Creo que también es un tesoro el proyecto que tienen, el momento que están viviendo. Hoy se habla de un cimiento, una espiritualidad que tenemos, un testimonio que nos impulsa también en esta historia. Hay toda una experiencia y además hay todo un espíritu de renovación, de proyectos. Y por eso los quiero felicitar. Quiero felicitar a todos, en especial a los papás por el esfuerzo y a todo el centro educativo. Y lo último que quise dar es que, dice la palabra, que el que mucho sienta, pues se llama mucho. Gracias por estar sembrando. Y eso nos da esperanza. Cuando se siembra, hay esperanza. Y yo creo que, pues ellos son la esperanza. La esperanza de una nueva familia, la esperanza de un nuevo ciudadano, la esperanza del nuevo país. Ellos son, ¿verdad? Y con muchas felicidades. Es un honor para mí, de verdad, estar aquí y disfrutar pues esta celebración con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 альной que te vicio y la pe un uef en que tu mundo să vea tú después te das a friar, te das a friar, te das a friar para riar bayad y aman cantar no yores por 불asar no se alegrar del discolito de oscurbaar sonrét ¡Vamos a empezar! 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 ¡Vamos a empezar!